¿Qué es lo que se ha hecho en el ayuntamiento? ¿Qué es lo que se ha hecho en el ayuntamiento? Los mismos que habían en aquel momento. Como concejal de Hacienda de aquellos momentos y en aquel reconocimiento extrajudicial de crédito, obviamente se llevaban diferentes facturas que eran necesarias. Una, reconocer en el pleno, otras no porque ya estaban en tesorería y era un paso previo para que el ayuntamiento se pudiera acoger a los créditos de pago a proveedores, los créditos ICO principalmente. Es decir, sin informes negativos de ningún tipo. Obviamente las facturas habían pasado todos los trámites pertinentes desde los técnicos, los concejales de área, intervención, tesorería. Obviamente hacer o ir en contra supuestamente de un expediente que estaba impoluto, pues obviamente también podría tener otras consecuencias. Nosotros se llevó eso a pleno porque entendíamos que tenía todos los parabienes y realmente esos son los principales motivos que argumento. Yo espero tener respuesta en breve y por lo menos te digo, como te dije hace un minuto, buena noticia porque el caso se reactiva y que si se reactiva quiere decir que va caminando y que espero que se culmine lo antes posible.